Esta es la maniobra peligrosa de la que muchos están hablando en Barranca Bermeja. El joven motociclista se salvó de ser arrollado por otro vehículo en la carrera 28, mientras se mostraba como cualquier maravarista en acto circense. Como en el caso de Zitzaguiar, en el caso de motocicletas o en automóviles, pararse en la motocicleta, realizar giros a la izquierda prohibidos, giros en nube, pasar sobre un separador, se catalogan como maniobras altamente peligrosas o le van a hacer canguros, los famosos canguros en motocicleta. Frente a esta actuación, las autoridades de tránsito dieron a conocer cuál es esta infracción que cometió y cuánto le costará la gracia. La resolución 3027 lo codifica con la infracción D07, que dice que conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o a las cosas. En el caso de motocicletas, se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa. Esta infracción tiene un valor de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, un salario mínimo mensual, el cual en caso de que la persona huya del lugar de los hechos, se puede duplicar el valor de la infracción. El oficial Fernando Elizarazo agrega que en el mes de enero se registraron 12 accidentes de tránsito, de los cuales 11 personas resultaron heridas y una fallecida. Nosotros no tenemos el poder para poder de pronto maniobrar un vehículo en un sitio, en una vía pública, sin tener de pronto la prevención de que puede estar cruzando un niño, una persona a la tercera edad, que a otro conductor le puedan dar nervios ante una situación de estas y se puede ocasionar un accidente donde pueden resultar muchas personas lesionadas o inclusive muertas. Son 30 salarios mínimos los que le cuesta esta pequeña gracia contando con suerte, pues en los peores casos por una falla de cálculo puede costarle la vida.